Sí, 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 hay que acompañarlo, a él, a Dani Parra, a todos los chicos que van apareciendo, a banda, que no se puede quedar solamente con la jugada del otro día, así que los chicos que están con nosotros entrenando están preparados para hacer lo que hicieron hoy Parra y Alvarado, nosotros les hicimos plátanos, me confundí. Nosotros tenemos que acompañarlos y darle más confianza. Parra y Alvarado